Abre mi alma a tu ser, para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Están necesitando un poco perdidos al principio, pero tengan paciencia que eventualmente es, podrán encontrar el camino. Se están grabando todas las clases, si alguien no pudo asistir, pues ahora las pueden repasar si tienen interés de aprenderles el taller que estamos viendo. Estamos viendo un taller que tiene por título hermenéutica y hemos hablado de lo que significa la palabra hermenia. Y hoy vamos a continuar precisamente con eso. El primer día vimos lo que es la palabra hermenia, su aplicación antiguo en el testamento. Vimos también los requisitos específicos y los requisitos generales. Hablamos un poco acerca de la importancia de la capacidad espiritual para entender. El día de ayer estábamos empezando a ver la importancia de los métodos y vimos específicamente lo que es el método histórico. Les dejamos una asignación ayer, no se preocupen, si la vamos a pedir la asignación. Si es posible, después que acabe el servicio, entre el convivio, vamos a pedir la asignación y me gustaría tomarme el tiempo de ver sus asignaciones. Levanten la mano, ¿quién hizo su asignación del día de ayer? Levanten la mano, ¿quién hizo su asignación? Bien, entonces vamos a ver esas asignaciones, si Dios permite. Y también venimos solamente en el panorama bíblico, también vimos que hicieron una hermenia, en primera carta de Corintios, capítulo 11. Hoy vamos a continuar, estamos en el método histórico. El día de ayer vimos la importancia de la geografía, esto es la horografía, la hidrografía, la climatología, la flora y la fauna, que son importantes para la interpretación de la escritura. Como por ejemplo, un ejemplo sería la rosa de Sharon o Sarón, ¿alguien ha visto ese versículo? La rosa de Sharon o Sarón no es una rosa como nosotros pensamos, es una flor que nace entre los pantanos del Valle de Jordán. Entonces eso es importante porque cuando pensamos en rosa, luego lo que hacemos es que lo aplicamos a nuestra vida y tratamos, les decía yo, de mexicanizar de alguna u otra manera esa parte. Entonces, por eso es importante la flora y la fauna. Hoy vamos a ver en el método histórico la importancia de la época o el momento histórico, específicamente política, social y religión. Específicamente política, social y religión. Bueno, si me permiten, vamos a Hechos, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Hechos, en el capítulo, Hechos capítulo 22, Hechos 22, versículo 22 al 26. Hechos 22 al 26. Veamos la importancia para hacer una hermenia o una interpretación, considerando la política, la sociedad y la religión. Déjenles, pregunto algo, hermanos. Dice ahí, en el verso 22, todos somos ciudadanos mexicanos, la mayoría, ¿saben? ¿Hay una vocada aquí? ¿Hay algún licenciado? ¿No? ¿Y saben, según la ley de la Constitución mexicana, cuáles son los requisitos para ser mexicano? ¿Habér nacido en el país o? ¿O? ¿O? ¿Muy bien, o? ¿Algirir la ciudadana? ¿Algirir la ciudadana? ¿Algirir? ¿O? ¿Sabían ustedes que si se sube una mujer embarazada a un avión y resulta que da luz en el avión? En medio del océano atlántico, ¿cómo se determina la ciudadanía del bebé? ¿Dónde proviene el avión? ¿Ah? ¿Dónde proviene el avión? ¿De la ciudadanía donde se va? ¿De el avión? Vamos a ver muy exactamente. De la nacionalidad de la aerolínea. O sea, que si vuelas en Air France, literalmente, eres mexicano, porque tu mamá es mexicana, en el aire. ¿Eres francés? ¿Por qué naciste en un avión, en una aerolínea francesa, y automáticamente tienes dos? Imagínense, interesante. Ahora, ¿por qué eso es importante para la Biblia? ¿Por qué eso es importante para la Biblia? ¿Por qué es importante la política y la sociedad para la Biblia? Les hago una pregunta. Cuando dice la escritura, el Sanedrín, díganme ustedes, ¿de qué estoy hablando? El grupo que gobernaba en aquel tiempo. El grupo que gobernaba en aquel tiempo. No, por decir, ahora aquí le llaman un grupo atario, es un grupo de señores que deciden qué se va a hacer aquí. Ok. O los palacios. ¿Y quién formaba el Sanedrín? Los ancianos, los ancianos, los ancianos. ¿Y por qué es importante eso? Porque eran los que decidieron las leyes. Totalmente. ¿Cuáles? Las dos, las religiosas y las naturales. ¿Estás seguro? Muy bien. La ley de Moisés. Entonces, vamos a especificar todo eso para poder interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué es lo que les pasó? Veamos esta parte. Hechos 22, verso 23. Y le dieron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. y como ellos gritaban y alzaban su ropa, se lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Se menciona tribuno, ¿se saben todas cuántas? El tribuno, el siglo XXV. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, se menciona centurión, se menciona tribuno, se menciona a Pablo, se menciona a azotes y dice ahí, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presentado, os es lécito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado, se menciona ciudadanía. Entonces, están mencionando varias cosas, ciudadanía, azotes, tribuno, centurión. Para poder interpretar este versículo, es importante saber el contexto histórico, social y político de aquel tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Las leyes de los romanos. Muy bien, porque cuando uno piensa en tribuno, uno piensa en el tribuno mexicano. ¿Cuál es mexicano? En el tribunal. Es lo que uno piensa. Una persona que no sabe el contexto histórico, lo va a aplicar y lo va a mexicanizar. Número uno, cuando uno piensa en ciudadanía, una persona va a pensar en las leyes de la constitución mexicana que aplican a cómo es que un mexicano puede ser ciudadano. Y lo va a interpretar de esa manera. Cuando uno piensa en azotes, lo que piensa es cuando su abuelita lo va a azotar o su mamá lo azotar. Entonces, lo que hacemos es que nuestros paradigmas interpretan esta parte y no puede ser así. Porque va a haber un problema. Bueno, sigamos leyendo. Y dice ahí, en el versículo 6. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Después del tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces, Pablo dijo, ¿pero yo lo soy de qué? De nacimiento. Entonces, aquí en estos versículos se necesita saber, número uno, el contexto político, el contexto social, el contexto religioso y el contexto geográfico para interpretar correctamente esa parte de la escritura. Entonces, una persona que hace armenia, ¿qué es lo que debería hacer para investigar este proceso? Las leyes. Las leyes, ¿de cuándo? Primera pregunta que hacemos es, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo se hace esto? Aproximadamente, 55, 56 tal vez, después de Cristo. Es la primera. Segunda pregunta es, ¿qué significa? O sea, ¿de qué leyes estamos hablando? Roma. Entonces, lo que tú tendrías que hacer, literalmente, es pasar aproximadamente unas 17 horas, como lo así yo, y leerías las leyes romanas, para solamente sacar de las 17 horas unos 15 minutos, que fue lo más importante de las 17 horas, y llegar a la conclusión de cómo es que una persona se hace romana en el tiempo del apóstol Pablo, y luego aplicarlo correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad de fotografías, un senador, un soldado, y un ciudadano romano. Y la respuesta es, la ciudadanía romana se podía adquirir a través de tres cosas. Número uno, nacimiento, número dos, manumisión, y número tres, concesión especial. Levanten la mano, ¿quién sabía eso? Entonces, se requiere que la hermenia tenga el espíritu de investigación para tomarse el tiempo, y tomarse 17 horas de su tiempo preciado, para leer esto, y luego decirle a la congregación, hermanos, esas son las tres razones. ¿Ok? Entonces, el espíritu de investigación es el que tenemos, decíamos el día de ayer, que el día de hoy estamos matando el espíritu por los medios, porque lo que verá es una persona el día de hoy es que va a internet y pregunta, ¿cómo se hacía un ciudadano romano? Pero si no especifica cuándo, y si no ve las fuentes de dónde viene, puede cometer errores. Ahora, ¿qué significa la palabra manumisión? Liberación, o sea que un esclavo, y los esclavos, ¿qué tenían en la oreja? Un arete, el arete es símbolo de siempre de esclavitud, un esclavo que tenían un arete, ¿ok? Los esclavos tenían sandalias, los esclavos siempre estaban descalzos, y los esclavos siempre tenían un tipo de vestido, ¿ok? O sea, un esclavo que era liberado, para poder liberar a un esclavo, ¿qué se tenía que hacer? La palabra correcta. Redimir. Y entonces empezamos a utilizar un lenguaje de armenia correcto, donde siempre cantamos himnos que a veces no entendemos sus palabras, como, redimido, fui por la sangre, pero ¿qué significa redención? En la palabra redención estamos hablando de un término utilizado en una persona que era esclavo, y una persona que ha sido libre. Si conoceréis la verdad, ¿y la verdad será qué? Libres, porque éramos ¿qué? ¿De qué? Y ahora somos siervos, que es esclavos todavía ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo nos compró Cristo? Por su sangre. ¿Somos dueños de nosotros? ¿Lo que tenemos, somos dueños de lo que tenemos? No. ¿Quién es dueño de eso? No. Entonces empezamos a ver la importancia del contexto religioso, y una vez más, el proceso de libertad, o liberar a un esclavo, era el que podía llevar a la ciudadanía romana. Si había un esclavo que era esclavo de un senador romano, que era muy importante, el senador podía liberarlo, porque le caía bien el esclavo, era un muy buen esclavo, tuvo un santo y dice, te voy a liberar, y literalmente le daba su pasaporte. ¿Cómo era su pasaporte? Una piedra blanca con qué? Con un hombre. Y con ello entiendes lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Y empiezas a darte cuenta que el contexto histórico, político y social es importante para entender qué? La Biblia. Pablo dice que lo fue de nacimiento, el otro lo obtuvo a través de una gran suma política. Este es un ejemplo de cómo es que eso importa para entender esto. ¿Listos? Vamos a ver otro versículo. Ahí mismo, en Hechos, en el capítulo 23, en el versículo... Hechos 23, en el versículo... 1, 2 y 3, dice... Entonces Pablo, mirando frijamente al concilio, una cosa es el tribuno y otra cosa es qué? El concilio. Una cosa es Antonia y otra cosa es el centurión. Empezamos a utilizar palabras que dice, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que decimos nosotros, hermanos, para hacer una buena armenía? Cuando yo digo Antonia, ¿en qué referimos? Primera pregunta. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Porque si decimos, en 2018, estamos hablando de la hermana Antonia que está tal vez aquí. Pero si digo yo, en el año 33 después de Cristo, cuando digo Antonia, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero exactamente? A la fortaleza. A la fortaleza. ¿Dónde? Si se fijan, entonces empezamos a ver cosas importantes que son de importancia para entender lo que estamos mirando. Entonces, esto que está aquí es Antonia. Y lo que hay adentro de ello es literalmente un tribuno. Y quien maneja el tribuno es Poncio Pilato. Esto que está aquí es el templo. En la parte izquierda, sur, se encuentra una cámara. Se le llama la cámara de la piedra. Y ahí dentro se manejan las leyes políticas religiosas de Israel. Y quien lo maneja, el lugar se llama la cámara de la piedra. Y quien lo maneja es el saledrín. Y quien gobierna sobre ellos es el sumo sacerdote. El saledrín significa 70. El sumo sacerdote está sobre ellos. Poncio Pilato es el prefecto. Poncio Pilato es el prefecto. Y debajo de Poncio Pilato hay un centurión. Y luego hay un tribuno. Poncio Pilato está debajo del emperador romano. Estos manejan las leyes religiosas de Israel. Estos manejan las leyes políticas de Israel. Y luego, aproximadamente en una sección por acá, se encuentra alguien más que se le llama Herodes. El rey Herodes. Este es intermediario entre estos y estos. Y dices, ¿y por qué importa esto? Muy fácilmente. Porque Jesucristo tuvo cuatro juicios. Número uno, el juicio político-religioso. Número dos, el juicio político-imperial. Número tres, el juicio político-del-reino. Número cuatro, el juicio divino. ¿Todo está haciendo eso? ¿Por qué se necesita saber política? Para interpretar correctamente. Los soldados fueron por Jesucristo a Ed Getsemaní. ¿De dónde eran los soldados? Levántala, ¿no quiere estar bastante seguro de dar su vida por eso? Levántala, ¿no? Y entonces nos preguntamos, procura presentarte como broque, aprobado. No eran los soldados romanos. Eran los soldados del Sanedrín. ¿Ok? Los soldados del Sanedrín fueron por Jesucristo. Y lo tomaron en Getsemaní. Lo llevaron hacia la casa de Caifas, el sumo sacerdote. Y como esto era en la medianoche, Caifas no podía dar un juicio. La ley de Moisés no lo permite. Ni la ley de la interpretación oral no lo permite. Sin embargo, Caifas le dio un juicio en la noche a Jesucristo. Eso está prohibido. Caifas fue en contra de la ley de Moisés y de la ley de la interpretación oral de ellos. Y en la noche le mandó pedir a Moncio Pilato que le juzgase al próximo día. Porque un juicio de esta manera tenía que durar aproximadamente unos 28 días para ser aprobado. Pero Caifas tenía muchas palanjas. De tal manera que Moncio Pilato decide ver a Jesucristo al próximo día. Ellos no pueden matar a nadie porque están celebrando la Pascua. Es una fiesta ceremonial. No lo pueden matar. Pero se lo envían a Moncio Pilato. Moncio Pilato no lo puede matar porque necesita una causa justificada bajo la ley del Imperio Romano. Y se lo envían al Rey Herodes. Y dices tú, ¿y este de dónde salió? El Rey Herodes fue establecido después de la fiesta de los Macabeos aproximadamente en el siglo III antes de Jesucristo. Y fue intermediario entre Roma y las partes religiosas de Israel. Y este era un borracho. Nadie lo quería al Rey Herodes. Y que es lo que pasa. Llega ahí y no quiere hacer. Así que a Jesucristo lo mandaron de aquí, acá, de acá, acá. Y luego lo abrió en la reza. Y todo pasó en la fortaleza Antonia donde finalmente se le juzgan. No puede uno interpretar eso si no tienes una idea del contexto político, religioso y social. Una pregunta más. ¿Quién es el Sanedrín? Son 70. ¿Quiénes conforman el Sanedrín? Varios políticos o batidos políticos religiosos. Tienes que entender algo acerca de Israel. Al día de hoy, como en aquellos tiempos, Israel no es un país que separa su religión con sus leyes. Israel maneja todo bajo la religión. Pero aún bajo la religión hay varios partidos políticos que piensan distinto. Por ejemplo, en el Sanedrín y algunos de los partidos políticos que había en aquellos tiempos son los saduceos, los faiseos, los erotes, los sesenios, los erodianos. ¿Levanten las manos si alguien había escuchado de ellos? ¿No? ¿Sí? A ver hermana, dígame, ¿quiénes son los sesenios? Diabina es que había oído. ¿Listos hermanos? ¿Por qué son importantes los sesenios? Porque los sesenios eran un grupo religioso político que creía que la mujer pervertía al hombre. ¿Amén, hermanos? No hay... ¡Ah! Yo antes sí me había dicho eso. Ok, entonces, hablando de los sesenios, ellos tenían un barrio dentro de Jerusalén donde no había ninguna mujer. Y ahí fue donde se celebró la Pascua. ¿Y cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Dice la mujer. ¿De qué estás hablando? ¿Listos? Entonces, era indigno que un barrio fuera a sacar el agua. Ya en el 2018 no es indigno que la esposa envía al hombre, ve por las tortillas. Pero hace 40 años, nunca veías al esposo y el veo por las tortillas. ¿Amén, hermanos? Entonces, hemos bajado la guardia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le dice Jesucristo a los discípulos, vaya, verán a un hombre con un cantal. Decirle que hemos de guardar ahí la Pascua. Si no entiendes contexto político, va a haber problemas. ¿Por qué? Primero, ¿cómo sabemos dónde se celebró la Pascua? Porque no hay ningún hombre en Jerusalén que vaya por agua. A menos que el hombre sea... Eseño. Y ya tenemos dónde se celebró la Pascua. Así es como tú sigues la Biblia. Los eseños son uno. Los herodianos son otros. A ver, ¿quién había escuchado de los herodianos? ¿Y la Biblia? ¿La familia de Herodes, no? Ándele. ¿Estás seguro, hermano? Sí. Ahí va. Eran los que apoyaban a Herodes y no necesariamente con la familia de Herodes. Eran los que tenían más bienes y raíces en toda la tierra como Dios. Eran los del PRI para el Dios. ¿En qué tiempo? ¿Ahorita? ¿En seis años? Somos los de Morena. ¿Sí me entiendes? ¿Ustedes son los números? Sí. Entonces, ¿en qué tiempo es importante? Los salseos, los fariseos, todos son importantes. Y el Sanedrín se conforma de varios de ellos. No es uno que gobierna todo el Sanedrín. Había mayoría en los tiempos de Jesús. ¿Y de dónde viene el Sanedrín? Si la palabra significa setenta, el Sanedrín viene del momento en que un tierno le hace caso a su suegro. Lo que eso pasa es al día de hoy. Viene y le dice su suegro al hierro. ¿Qué es lo que? Moisés te vas a desfallecer. Tómate a hombres que sean hombres de verdad y de dadas características. Que te ayuden a juzgar. Y se forman setenta hombres. Y ese es el representativo del Sanedrín en los tiempos de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque cuando llevan a Jesucristo al Sanedrín, lo juzgan. Y la única manera que lo puede condenar está bajo la ley de Moisés. Cuando lo llevan ante el Pozo Pilato, lo juzgan. Y la única manera que lo puede juzgar es bajo la ley romana. Y cuando lo lleva a Dios, lo juzgan. Y la única que lo puede juzgar es, no lo puedo matar, llévense de aquí. Los judíos no lo pueden matar porque la pasan. Así que le piden a Poncio que él lo mate. Para entender esto de por qué se lo llevaron a Poncio y por qué se lo llevaron acá. Tienes que entender el contexto político, religioso, ¿qué? Y social. Y ahí va una más. Cuando regresamos a Pablo, hermanos. Cuando regresamos a la ciudadanía de Pablo. Pablo, su profesión, ¿cuál era? Bueno, después hacía Carmas, pero antes fue político también. La primera pregunta. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Ok? ¿Listos? En el año 35. ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la profesión? En la parte del Sanedrín, posiblemente. ¿Cuál es la profesión? No pregunté político. ¿Qué grupo era? ¿Qué abogado? Porque, ¿qué hace un abogado? Toma las leyes y las aplica o las proteja. Y Pablo era un abogado que aplicaba la ley de quién? ¿Están listos? Pero, para ser abogado, dentro del Imperio Romano, se tenía que conocer bien las leyes de Roma. Entonces, Pablo no solamente conocía las leyes de Moisés, y era irreprensible en cuanto a ellas. Pablo conocía las leyes de quién? De Roma. Y, para conocer las leyes de Roma, y la ley de Moisés, Pablo tenía que hablar los idiomas de todos los judíos, donde estaba la diáspora. Por lo tanto, Pablo hablaba aproximadamente 19 idiomas. Era la crema innata de la sociedad judía. ¿Cuántos años? Entonces, ¿por qué a Jesucristo lo pueden matar y a Pablo no? Pero, ¿por qué era ciudadano? ¿Por qué era ciudadano qué? Y fíjate, Pablo, un excelente abogado, porque los abogados hablan y nadie les entiende. Por eso, Pedro no entiende a Pablo. ¿Están de acuerdo? Entonces, Pablo, cuando lo están golpeando, le saca una ley romana. Dice, te es lícito pegarle sin haberme dado el primero juicio. Y el otro, que cuidaba, el soldado, que cuidaba, dice, ¿saben qué pasaba según la ley romana? Tuve que estudiar otras cuatro horas bajo la ley romana para saber. Era digno de muerte si le pegabas a un ciudadano romano si la hubiera tenido juicio. Y luego, ¿qué sucede? Se asusta. Y no solamente él, el jefe de él, iba ahí y le dice al centurión. ¿Y qué centurión? No sé porque tiene el mejor cinturón. ¿Qué centurión? Jefe de cien soldados romanos. ¿Ok? Jefe de él. Entonces, vaya y le dice, este ciudadano romano, nos van a matar. Y entonces ya el centurión lo trata Pablo de una manera tan que especial. Y Pablo utiliza la ley romana para irse a cumplir su licencia. Eso no lo podía hacer Pedro. ¿Por qué? ¿Qué profesión era Pedro? ¿Pero? No. ¿Qué tiempo? Ah, es decir, en el año 29 después de Cristo. ¿Pescado? 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 A ver. ¿Pescado? Pescado. Pescado. Aquí hay otra cosa. Si era pescado, ¿qué quiere decir? Y ahí es donde viene la palabra. Cualquiera que no era abogado como Pablo, quiere decir que no tenía la capacidad de estudiar. Esto es. Digamos que esto es una sinagoga y que se encuentra en Cafarnajón. Y digamos que en aeropuerto es otra sinagoga, pero que en aeropuerto se encuentra a Sacorací. Entonces, la sinagoga tiene tres propósitos. Uno de ellos es la escuela de la ley. Y estoy enseñando yo a los jóvenes, a los niños. Y resulta que les digo, a ver, tienen un versículo de memoria. Y Jesús lloró a mi ver y otro. Así. Otro. Mírame, no vayas a ver. Entonces, de pronto había uno que era bien y teniente. Y se aventaba a los versículos. Y entonces, ¿qué decía el rabí? Decía, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Y ellos se iban a hacer conocer el empleo, el oficio de sus padres. Pero si era bueno, pero eras buenísimo, o sea, tú te quedas aquí y vamos a dedicarle. Y luego los becaban. Y los mandaban a la UNAM. ¿Para qué estaba hablando? Para que me dijeran. ¿Ok? Entonces, no hay excesos. Entonces, agarraba a ese estudiante de aeropuerto. Y luego juntábamos a los mejores estudiantes de todo Coahuila, toda la religión de Judea. Y de esos 30 se hacía otro examen. Y de esos 30 salían unos 3 o 2. Y luego de esos, se hacía otro examen de todas las regiones de la diáspora, de la comunidad judía. Y de esos salían 3 o 4 a veces, hasta uno nada más. Y ese estudiaba en Jerusalén. Con el jefe de la Suprema Corte de Judea, que se llamaba Gamalía. Entonces, Pablo no era cualquier hombre. Pablo era un qué? Él era. Y Pedro, no, Pedro. No disparabío. Lo mandaron a lo que? A Pesajal. Vete a Pesajal como si es para, en el futuro. Pero, entonces, ¿puede Pedro hacer lo que hace Pablo? No. Pedro no tiene la capacidad. Por eso cuando escuchan predicando, el que usaré, dice. ¿Dónde se apó esto? Sí, o sea, si esos son hombres de qué. Son hombres de qué. Estos no deberían hablar como ahora. Ah, pero Pablo. Es el abogado increíble. No solamente un abogado tenía que saber la ley romana y la ley de Israel, de Moisés. Tenía que saber todo lo que tenía que ver con filosofías donde se contaban las comunidades. Gracias.